¡Ay, miña que asista! ¡Ay, miña que asista! ¡Mamá, saludos! Frankie, aquí andamos, echándole en el picote. Todo el mundo se venga para acá, para el desmadre. ¡Mejor del mundo! ¡Bienvenidos a San Jalisco, señores! Bueno, pues yo soy Frankie López, con las cabalgatas de Arandas. Vamos a ver en este día cómo se van a poner. Toda la gente, no, hoy sí hace más de gente comparado que las otras semanas. Pues ya es oficialmente la tercera semana. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy relajadas! ¡Muy relajado! ¿Ya la tercera cabalgata? ¡Muy a gusto! ¡Muy padre! ¡Vengan a las cabalgatas Arandas! ¡Muy chingón! ¡Muy chingón! ¡Ey, ofréceles tequila para que tomen! ¡Claro! ¡Los invitamos aquí a Notel Sentinela! Estamos dando pruebas de degustación. Y también, pues ahí hay mucha variedad de tequila. Aquí estoy ahorita en la terraza de tequila tapatío. A ver, Jenny, platícanos un poquito de lo que tienen aquí, qué están ofreciendo, qué show. Pues mira, primero que nada, bienvenidos a las fiestas de Aranda, las fiestas más grandes de nuestro amado pueblito. Estamos aquí en la barra de tapatío, en el mero mero centro. Los invitamos a que vengan por un cantarito, por una paloma, por una margarita. Lo que quieran aquí les servimos. Por supuesto, con tequila tapatío. Y también, como no, les ofrecemos un G4. También. También. Ya está. Nazario, ¿qué no era el punto de que estuvieras hablando y todo el rollo? Aquí estamos, Frenkie, al pie del cañón. Estamos en realidad. ¿Cómo andamos? Eso, miren nomás, aquí tenemos alguien, un internacional aquí. A ver, a ver nomás, ¿cómo andas? Frankie, ¿cómo andamos? Un saludo a toda la gente que viene aquí a los jueves de Cabalgata. De parte de todos, los norteños y su servidor Pedro Rosco. Frankie, para toda Arandas y toda la región. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo sufres! ¡Échale, échale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Saludos, 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 a ver, a ver, vamos a verlo, miren nomás, que caballos tan bonitos, saludos, saludos, saludos. Saludos. A ver cómo nos las estamos pasando hasta ahorita, qué pinche rollo. Pardon, mi Frankie, ¿cómo andas? Yo al puroo 100, ¿y tú? Que bueno, igual también aquí disfrutando un poquito de las fiestas, de las cabalgatas los jueves. Disfrutando aquí con toda la raza que andan aquí viniendose en las cabalgatas, y un poquito de tequila. Sí, sí, es el elixir Emiliano A llover Lo bueno que Esta vez lo vieron que no No, pero que de caballos de verdad Tan chingones traen Traigo el drone ahorita también Ahorita me lo voy a echar, saludos Ahorita me lo voy a aventar Echale hormiga Saludos Echale hondos Aguas, aguas Domínalo Saludos 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 El cambio en esta Pero no, esta bien La verdad de calidad ¿Y su papá? ¿Pero no anda? Señores grandes, bienvenidos a la cabalgata cristera. Los hijos de un tranquilo. Muy calladito. Ya enseñándolo a bailar tan temprano. ¡Échale! ¡Chant! 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 Mira, Nosorio aquí empezando con su chant del tercero. ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Cuidado! ¡Échale! Miren nomás aquí, los compas. Vamos a ver cómo... ¡Como sufren! Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, Mario, ¿cómo andan? A ver, Mario, a ver, ¿cómo sufren? Ándale, un saludo a todos, Mario. Saludos a todos. Ándale, échale pues. A todos los cabalés. ¿A todos los cabalés? Aguas conmigo. Aguas, aguas, me llevan. Ay, güey, déjale el espacio. ¡A todos! ¡Ande, ande, ande! ¡Échalo a bailar! Para que vean lo bonito que bailan aquí. Para que vean nomás cómo bailan aquí. ¡Ande! ¡Cómo andamos! ¡Perfecto! ¡No tan serios! ¡Saludos! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, ahí está! como se la están pasando con toda la familia Aguas, aguas, aguas Cuidado, cuidado Buenos días de hoy, saludos A ver cómo andan Don Rafa, saludos Miren desde los niños los entrenan cómo bailar Hombre de bien, Don Rafa Herrera Saludos Trabajas los frenos aquí todos los días Saludos Saludos Ahora sí ya te vio Saludos 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 ¿Andas echando o no? ¡Es pura agua! ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Que se vea, que se vea! ¡Saludos! ¡Ay, güey! ¡Se fue! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Saludos! ¡Fájale, amigo! ¡Fájale, fájale! ¡Ah, qué caballero! ¡Fájale, fájale! ¡Fájale, fájale! ¡Saludos! ¡Es, sí! ¡Fájale, fájale! ¡Gracias! 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 ¡Échale, échale! ¡Vamos a bailar! ¡Hormiga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué alegría! ¡Suscríbete al canal! 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 saludos como sufren como andamos vamos a ver jajajaja 1,2,3 esto es caballo vamos a ver saludos saludos El burrito ahí con todo Saludos 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 Bien Aquí andamos Saludos 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 ¡Suscríbete! ¡Eso, títis! ¿Cómo andamos? ¡Bien a cien! Para esos diez años... ¿Qué onda es? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo andamos? ¡Lo bueno que andamos! ¡Eso es lo más importante! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Andas muy serio hoy! ¡Francky! ¡Francky un saludo para todos los de Hayward California! ¡Todos los de Hayward! ¡Todo la gente trabajadora! Ustedes que nunca han venido, lo que se están perdiendo por estos rumbos. ¡Eres nomás! ¡Así o nomás! ¡Ya se volaron aquí! ¡Ya bailó! ¡Ya se volaron! ¡Aguas, aguas! ¡YES! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Vamos, a ver! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Aguas! ¡Van a la gente! ¡No! ¡Gol! ¡Buen! ¡Gracias! ¿Cómo andamos? ¡Saludos! Se está poniendo todo lleno se nos está llenando al 100% por acá ya me imagino como va a estar acá el 16 de septiembre va a estar bien chingón la raja ya del extranjero y de aquí de México aquí lo está esperando Franky con los brazos abiertos para que vengan a divertirse los jueves el 18 de septiembre el 18 de septiembre el 19 de septiembre es una de sus Cómense los jueves, jueves de cabalgatas aquí en Arandas, Jalisco. Aquí los esperamos. Los esperamos, nos la pasamos muy a gusto, todo muy tranquilo. Bueno, pues yo soy Franky López, eso fue todo por mí en esta ocasión. Y nos veremos el próximo jueves, ahí estamos, arriba. ¡Adiós, mamá, saludos!